No te enojes, no te queda nada, sigues creyendo que Sandy estará allí. Duda un segundo de tu confianza, pues en mi corazón ya no ha regresado. Ya no ha regresado, deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. No te engañes más, solo ella te dejo atrás, 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 ven conmigo y por fin sonríe. Yo te conozco, temes estar solo, crees que estoy loco, pero soy tu futuro. Se fue Marisol y ahora te dejaron, seguí rogando, no tiene sentido. Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. No te engañes más, no te dejo atrás, 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 ven conmigo y por fin sonríe más. Ay, tus sueños te dañarán, tan solo ella solo volverá, tus recuerdos se esfumarán, despierta ya ves el sueño. ¡SUEÑO! 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 Este no es tu mental, conmigo sufrirás más, más, más. Deja ya de pelear y mira como sonríe más. Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. No te engañes más, solo ella te dejo atrás, 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 ven conmigo y por fin. ¡SUEÑO! 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 ¡Más! 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 Here we go again, I will not give in, I've got a reason to find. Every day we choose, we might win or lose. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!